Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a hablar de esta noticia que se trata de Media Pro como sabemos, la compañía española Media Pro transmitirá en vivo toda la temporada de la Fórmula 1 a partir de este año y ha lanzado un canal, un canal de televisión que se llama F1 latinamérica, así se llama el canal que ha creado la española Media Pro, que como sabemos tal como dice la noticia, su contenido será exclusivamente dedicado a la categoría Fórmula 1 que es una de las categorías más grandes del motorsport internacional y a todo el mundo del motorsport durante los 365 días del año como sabemos, estará relacionado por ejemplo con, aparte de la Fórmula 1 la GP2, la GP3 y la Porsche Supercar o sea, Supercar, perdón me estoy equivocando mucho, pero bueno en España contará con Víctor Searra o sea, sí, Víctor Searra y Mira Juanco y en Latinoamérica contará con Diego Mejía Giselle Zarur y Cristian Rouco y cada fin de semana la carrera ofrecerá 20 horas de retransmisión en directo en un canal que estará dedicado tal cual les dije al motorsport las 24 horas del día y los 365 días del año y bueno aquí hay más detalles mientras que el canal Foxport que como sabemos hasta el año pasado transmitía la Fórmula 1 en vivo y en exclusiva la temporada entera a partir de este año así es del año 2015 transmitirá 10 carreras del campeonato en vivo compartidas con el nuevo canal propietario de los derechos y otras 10 carreras y el resto de las carreras será en diferido como sabemos Foxport ha renovado la propiedad de los derechos de de transmisión de la Fórmula 1 en Latinoamérica y como sabemos también quiero decirles que también ese canal Foxport transmite la Fórmula E y y además y además como sabemos el canal Media Pro estará disponible en en televisión de pago en todos los países de Latinoamérica excepto Brasil y como sabemos de hecho creo que Media Pro estará en DirecTV si no me equivoco pero hasta el momento pero quizá en algún año va a llegar a a Movistar no estoy seguro pero también sé por ejemplo yo tengo Movistar y la veo por Foxport por el canal Foxport 3 pero pero de todas formas Foxport a través del canal Foxport 3 va a seguir transmitiendo la Fórmula 1 no sé por cuánto año pero seguramente en la carrera inaugural van a decir por cuánto año han renovado la propiedad de los derechos así que como sabemos Foxport y Media Pro transmitirán en Latinoamérica la Fórmula 1 así que y ambos de estos canales ambos de estos canales compartirán los derechos de transmisión y bueno con esto me despido cierro esta noticia no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 nos vemos adiós Kami fuera